Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos vigente que hoy se levanta Democracia, de la mentira, independencia a los de arriba La selva es materia prima de los negocios de USA y China Sangre indígena y campesina, tiñe de rojo nuestras semillas Con sus derrames de petróleo matan los mares Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta ¡Vamos! Doscientos años de independencia, quinientos años de oscuridad dirás Espadas, cruz y pistola gobiernan cual libertad Revoluciones de nobles y papel, los de abajo no tienen que comer Se llevan todos sin permiso, el agua, el oro y nuestros hijos Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol